Las Bahamas es un archipiélago de más de 700 islas e islotes ubicados en el mar Caribe al sureste de Florida. Cada isla tiene su propia personalidad y atractivos turísticos, así que es recomendable que planifiques bien tu itinerario de acuerdo a tus intereses. Saltar de isla en isla, en este glorioso paisaje, es una de las mejores cosas para hacer, ya que obtienes una visión completa de la increíble belleza que las islas tienen para ofrecer. Desde las calles históricas de Nassau hasta las bahías vírgenes de Out Island, la cantidad de sitios paradisíacos de las Bahamas no tiene paralelo. Comencemos con algunos datos útiles. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Bahamas? La mejor época para viajar a las Bahamas, por tu cuenta, es cuando haga frío en tu casa, así te ahorras la calefacción, porque las Bahamas están en el Caribe y hace buen clima todo el año. Aunque en los meses que van de junio a octubre tendrás más posibilidades de encontrar lluvia y huracanes. La temporada alta va de diciembre a mitad de abril y en esta época tienen una media de 24 grados centígrados. ¿Se requiere visa para visitar las Bahamas? No se requiere visa para aquellos ciudadanos que no se queden más de 90 días. Los únicos requisitos son contar con pasaporte vigente, tener pasaje de ida y vuelta, tener la confirmación de reserva del hotel y poseer la vacuna de fiebre amarilla y la de malaria. Sin embargo, si vas a visitar las Bahamas a través de los cruceros que en su mayoría salen desde Miami, recuerda que debes contar con la visa americana para poder ingresar a Estados Unidos. Ahora bien, conozcamos cuáles son las mejores cosas para hacer en las Bahamas. Visitar Nassau, la capital. Una ciudad que cuenta con calles arboladas por cientos de especies tropicales, donde verán pasear carruajes a caballos, policías con chaquetas blancas y coloridos cascos de la época colonial. Playas de suave arena donde descansar al fresco de la brisa oceánica, visitar sus vestigios históricos, ir a sus mercados o realizar alguna de las actividades acuáticas, son solo algunas de las múltiples opciones disponibles para quienes llegan a la ciudad, ya sea en una escala de crucero o por más días. En este lugar se concentra alrededor del 70% de la población de todo el país y es uno de los puntos principales de los turistas que la visitan año tras año, dado que allí se encuentra uno de los hoteles más conocidos del mundo, el complejo turístico Atlantis Resort, un maravilloso hotel ubicado en la isla de Paradise en Bahamas. Este lugar es famoso mundialmente por su impresionante estructura, en la cual encontraremos más de 2.300 habitaciones y suites, así como increíbles instalaciones y atracciones. Entre ellos, su parque acuático de casi 60 hectáreas, donde los visitantes pueden disfrutar de toboganes de agua, ríos lentos y rápidos, piscinas y playas de arena blanca. Atlantis Paradise Island también cuenta con un casino diseñado para imitar la arquitectura de la ciudad perdida de Atlantis. El complejo también ofrece una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas, así como un spa de clase mundial y una marina de 40 hectáreas. En Nassau también puedes disfrutar del Government House, este colonial edificio situado en la calle Duke, que es la residencia oficial del gobernador general de las Bahamas desde 1801. La mansión de color rosa intenso es un excelente ejemplo de la arquitectura colonial bahameña británica. En mitad de su alta escalinata, una estatua de Colón, descubridor de las islas, nos recibe la entrada. También puedes hacer una visita a las escaleras de la reina, conocida por los locales como los 66 escalones. Se encuentra situado en el complejo histórico de Fort Finn Castle. Fue esculpida en roca caliza sólida por esclavos entre 1793 y 1794. En la ciudad de Nassau se han construido diferentes fortalezas para su protección, tanto de piratas como invasores. Uno de los más grandes es el Fuerte Charlotte, que fue construido por el gobernador Lord Dunmore en 1788. Allí hay 42 cañones montados en el nivel superior y murallas. Una de las joyas indiscutibles en la línea de casas patrimoniales que forman el mosaico histórico del centro de Nassau es la muy querida destilería John Watling. Los recorridos del sitio llevan a los viajeros a través de los cuidados jardines y los lechos de palmeras junto a las salas de elaboración de cerveza, donde los lugareños de las Bahamas han estado cocinando el espíritu icónico con caña de azúcar y agua de fuego, utilizando barriles y pilas de cáscara de coco crujiente durante siglos. Dentro de las Bahamas hay una serie de islas que muestran una belleza natural e intacta a diferencia de otros lugares del mundo. Hay 700 islas en Out Island que representan colectivamente el 84% de la masa terrestre de las Bahamas. Cada una de las islas tiene una personalidad única con un tema inconfundible en común, hermosos paisajes. Muchas personas saltan a las islas en las Bahamas en barco o ferry y si bien esto puede parecer una experiencia maravillosa, no hay como ver las islas desde arriba. Las vistas ilimitadas del océano brillante y las islas gemelas durante un recorrido aéreo no tienen comparación. Los astronautas han descrito a las Bahamas como el lugar más hermoso de la Tierra visto desde el espacio y observarlas desde un avión te ayudará a entender por qué. Nassau está llena de atracciones relacionadas con los piratas, entre ellos fascinantes museos repletos de objetos emocionantes de la era de las invasiones. Una de las cosas más interesantes que hacer en las Bahamas es visitar estos sitios. Al igual que muchos otros destinos del Caribe, Bahamas estuvo involucrado en el comercio de esclavos que fueron traídos para trabajar en plantaciones. Aún se pueden encontrar restos de los edificios de las plantaciones en islas selectas a lo largo de las Bahamas. Cat Island es uno de los mejores lugares para ver estas ruinas. Gran Bahama es el segundo destino más visitado del país. El principal atractivo aquí son sus parques nacionales y uno de los más visitados es el Peterson K. National Park. Otro parque que puedes visitar es el Parque Nacional Lukashan establecido en 1977. Incorpora uno de los sistemas de cuevas submarinas más grandes del mundo con dos cuevas abiertas al público. Sin embargo, está prohibido nadar en las cuevas y se requiere un permiso especial para bucear. Durante siglos, antes de la llegada de Cristóbal Colón, las tribus indígenas de Lukashan vivían de las 16 hectáreas de agua dulce y los abundantes peces del parque. También puedes recorrer la espeluznante cueva de montículo de sepultura donde se encontraron huesos y objetos de las antiguas tribus de Lukashan. Desciende a las bocas de las dos cuevas principales del parque y admira el agua de color azul intenso y las formaciones rocosas. También puedes navegar en kayak por los manglares del parque y avistar aves acuáticas y peces de agua salada. Del otro lado de la carretera, frente a las cuevas, encontrarás dos senderos bien delimitados que forman un circuito alrededor del parque. Siguiendo los mismos, te encontrarás con la pintoresca Gold Rock Beach, una recóndita franja de arena con un colorido sistema de recifes alejado de la costa. En la playa habitan curiosos mapaches e interesantes aves y es un agradable lugar para relajarte las multitudes. En la lista de imperdibles se encuentra la isla de Andros, que alberga la tercera barrera de coral más grande del mundo. Se trata de un conjunto de islas conectadas por manglares que enamoran a los más aventureros. Aquí escasean las construcciones y quien se lleva el protagonismo es la naturaleza. El agujero más llamativo y profundo es el Guardian Blue Hole, al cual puedes descender hasta aproximadamente 139 metros. Otro sitio favorito de Leopold es The Labyrinth, un laberinto de pasadizos que se partean a través del arrecife. Aquí encontrarás tiburones, tortugas y rayas. Las Exumas son 365 islas e islotes que se extienden en un perímetro de 193 kilómetros, siendo las dos principales Great Exumas y Little Exumas. Dentro de los callos, la isla de los cerdos, el callo Big Major, es donde habitan estos animales junto a gallinas y sin la presencia del hombre. El lugar se volvió sensación en los últimos años, no solo por sus playas de arenas blancas, sino por la posibilidad que tienen los turistas de darse un chapuzón junto a los animalitos. Algunos dicen que los marineros dejaron a los cerdos en esta isla hace muchos años como fuente de reserva de alimentos, mientras que otros sugieren que estos cerdos venían a bordo de un barco que se hundió en el área. Esta es una de las cosas más geniales para hacer en Bahamas. No hay como ver por encima del borde de tu lancha y observar docenas de cerdos nadando en el agua y teniendo la posibilidad de interactuar con ellos. Pink Sand Beach es una de las playas más famosas del mundo y una de las visitas obligadas de este país. Las conchas de miles de moluscos microscópicos se mezclan con los gránulos de arena blanca. A medida que el agua se lava sobre estas conchas, emiten un tono rojo vibrante que, cuando se mezcla con el blanco de la arena, crea una impresionante playa rosa. Al igual que muchas otras playas en las Bahamas, Pink Sand Beach ofrece la oportunidad de montar a caballo a lo largo de la costa. Playa de Cable Beach, arena blanca y agua cristalina que se extienden por más de 22 kilómetros, ofreciendo un paisaje impresionante de acantilados rojos y aguas turquesas. Los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de actividades, desde paseos en camellos al atardecer, hasta deportes acuáticos como el kayak y el esquí acuático. Además de su belleza natural, la playa es famosa por sus espectaculares puestas de sol que atraen a turistas de todo el mundo. Otra playa que no pueden dejar de visitar es Playa Atlantis Bahamas. Aquí es donde se encuentra el famoso complejo turístico que mencionamos al principio del video. La playa Virgen Lighthouse es la playa más larga y estrecha de las Bahamas. Aquí no encontrarás restaurantes ni tiendas, así que si planeas visitarla, recuerda llevar todo. Playa Ten Bay también es una playa poco profunda ideal para visitar en familia. Sus aguas calmas y los árboles típicos de la zona son ideales para descansar un buen rato. Si nos situamos en Nueva Providencia, nos encontramos con la playa Saunders. A sus alrededores podremos encontrar restaurantes, cafeterías, hoteles y resorts. Sin dudas, este paraíso tiene mucho más para ofrecer, así que te invitamos a que nos dejes en los comentarios qué otros sitios debemos visitar. ¡Gracias!